Seguramente lo recordarán, él es el hijo de Joe Biden, el famoso hijo oveja negra básicamente, ¿no? Bueno, es que Hunter Biden ha sido muy problemático para Biden, pero pues digo, es un personaje que constantemente está haciendo, o sea, no es de que nada va a su pasado, sino es de que constantemente, o sea, por ejemplo, hace poco se encontró una bolsa que tenía un polvo blanco, ¿no? En la Casa Blanca, ¿no? Y pues hizo un escándalo, incluso de que, oye, problemas de seguridad y que no vaya a ser un ataque, no sé qué, no, me resultó, según lo que se sabe, porque esto obviamente lo han querido medio tapar, pero los detalles es de que esto sería, pues, cocaína, o sea, que había droga y supuestamente sería de este personaje, después se dijo que él no estaba ahí, que no, que andaba en otro lugar, pues quién sabe, pero es que ya cualquier cosa que salga le achacan obviamente todo a Hunter Biden. Y un fiscal especial, David Weiss, afirmó el día, esto fue ayer cuando lo sacó, pero me quedo pendiente para hoy, entonces aseguran que quieren imputarlo, ¿verdad? O sea, quieren ir a todo con él. Y ya dijo Joe Biden, no lo voy a, no le voy a dar un indulto, si lo meten a la cárcel, lo meten a la cárcel, o sea, Biden dice que él no va a abogar en ese sentido por su hijo, o sea, no lo va a indultar porque tiene el poder de hacerlo, podría indultarlo. De hecho, el mismo Trump ha dicho que se va a insultar, insultar, no, indultar, este a sí mismo, pero quién sabe, digo, al final es su papá, ¿no? Perdón, cafecito, dice, la ley del juicio rápido requiere que el gobierno obtenga una acusación por parte del gran jurado a más tardar el final del mes, por ahí del 29 de septiembre. El gobierno tiene la intención de solicitar la acusación de este caso para esa fecha, según un escrito entregado al tribunal del distrito de Delaware. Bueno, se imaginan ustedes que llegara al bote, que llegara a la cárcel el hijo de un presidente de Estados Unidos, se me hacía, se me haría un escandalote, pero, pero grande, ¿verdad? Pero bueno, es una probabilidad, ándate paseando, ¿dónde estaba? De vuelta, ¿eh? Este, dice, bueno, esta situación evidentemente los va a tener un buen rato entretenido y hay, de una vez les comento, hay de los demócratas, ¿sí? Hablando de las próximas elecciones de Estados Unidos, de cada tres demócratas, dos no quieren que Joe Biden sea presidente. O sea, no hay un apoyo, y claro, o sea, si van a tener que votar por él o por Trump, pues van a votar por él, los demócratas me refiero. O sea, pero no quieren, o sea, de preferencia quisieran a otra persona, pero luego les preguntaron los republicanos, y también los republicanos no quieren a Donald Trump. Muy probable es que ellos dos van a ser los candidatos, ¿no? Y vamos a verlos otra vez ahí enfrentados. Pero ni los republicanos, ni los demócratas, qué locura, ¿verdad? Qué manejo de cosas, porque pues al final, pues, como dicen, pues las democracias también son imperfectas, ¿no? Y esto es, pues, algo que pudiera ser mejorable, evidentemente. Imagínense ustedes, pues, que los candidatos ideales fueran los que realmente estuvieran ahí, ¿no? En cualquier país, digo, o sea, sería genial, ¿verdad? Que no sea nomás, pues, porque un grupo político impulsa a otro o lo que sea, sino que verdaderamente la gente que sí tiene una propuesta realmente interesante, que realmente la quiere, que la gente quiere apostar por ello, pues, que pudiera votar por eso sería lo ideal. Es algo que no sucede, ¿verdad? Es algo que sinceramente, pues, no pasa, ¿verdad? O rara vez pasa, ¿no? Rara vez pasa. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Fíjense que las fuerzas navales de 13 países van a estar realizando ejercicios marítimos en Ecuador con la idea de enfrentar la pesca ilegal, según lo que están reportando militares de América y Europa están participando en este evento. Hemos visto la expansión, no nada más de China, también de Japón y otros países que andan haciendo pesca internacional, pero hacen pesca ilegal también muchos de estos pesqueros. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Panamá, México, Perú y la Fuerza Marítima Europea, junto con la ecuatoriana, obviamente, estarán realizando en Galápagos una reunión para el ejercicio multinacional de autoridad marítima Galapéx 2 2023. Qué interesante, interesante movimiento. No recuerdo haber escuchado algo a este nivel, no sé ustedes, pero aparte en contra de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, según estos ejercicios militares se van a desarrollar el 17 al 27 de septiembre en dos islas del archipiélago ecuatoriano. Es un primer esfuerzo, ¿verdad? No es como que va a solucionar esto de las cosas, pero al menos es un primer esfuerzo porque, ah, cómo se aprovechan. O sea, es que sobre todo, la verdad es que los chinos, o sea, ahorita es tan grande China que con que manden un porcentajito de pesqueros para acá, pues se acaban todo, ¿verdad? Se acaban toda la pesca y aparte con condiciones muy malas para sus propios pescadores, ¿verdad? Casi de esclavos, muchos de ellos. Entonces andan en grupos, pero de cientos, ¿verdad? Por ahí decía un, un, este, piloto, un piloto que viajó de, no me acuerdo si era Estados Unidos a Argentina, una cosa así, pero por ahí les comenté el reporte que vieron miles de pesqueros chinos, ¿verdad? Miles todo el camino, o sea, atascadísimo, atascadísimo, atascadísimo de pesqueros en todo el Pacífico, ¿verdad? Este, pues están tan, necesitan muchísimo consumo, ¿verdad? Entonces, pues están llevándose, pero bueno, esto lo van, al menos van a hacer este intento, en este intento, en este Galapex 2, para evitar estos problemas, ¿no? Al menos para equilibrar un poco las cosas, será muy interesante la participación de estos 13 países, muchos como pueden observar de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es de Latinoamérica, pero, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, y Panamá, México, Perú, ¿verdad? Serían los países de Latinoamérica, obviamente Ecuador, obviamente, pues sí es en Ecuador la, la reunión. Muy curioso, ¿verdad? El tema, o sea, sí está, está interesante. Bueno, pues vamos a otro asunto muy curioso, es últimamente cómo se están dando fugas, ¿verdad? Cafecito, y vamos al detalle. A ver, ya comentamos de la fuga que se dio en Pensilvania, hace ya una semana, ¿no? Por ahí no lo han encontrado, dicen un asesino brasileño extremadamente peligroso, que es la segunda vez que se escapa de la cárcel, una vez en Brasil y ahora en Estados Unidos, buscado en Brasil, buscado en Estados Unidos, muy ágil, al parecer, pues, muy audaz, vamos a decir, y muy peligroso. Y luego comentamos el caso de un afroamericano que se escapó de un hospital, él no está todavía probado que es un asesino, pero sí está acusado, y está en investigación, está en juicio, y él también se escapó, estaba herido, estaba en un hospital y se escapó del hospital. Que yo sepa, no lo han atrapado todavía. Y ahora les voy a platicar de Daniel Abeq Calife, de 21 años, fíjate, que también se fugó, y se fugó, pues también de una manera muy espectacular. Vamos al detalle, cómo estuvo, y déjame ver si tengo alguna imagen por aquí de este personaje, miren, es este, es que es una cara de niño aparte, o sea, y hay gente de 21 años que tiene cara ya de adulto, ¿no? Yo era de esos, yo era de que tenía la misma cara ahorita, o sea, me veía grande ya, ¿no? De los 20 años, pero por lo menos no tenía la cara de este huerco, ¿verdad? Es que tiene una cara de huerco, ¿verdad? O sea, tiene una cara, no sé, o sea, si me dices tiene 15 años, te lo creo, fácil. Pero bueno, este muchacho de 21 años, Daniel Abeq Calife, es acusado de colocar, fíjense, bombas falsas en una base militar, bombas falsas, pues bueno, de violar la ley de secretos oficiales del Reino Unido, de recabar información que podría ser útil para el enemigo, no están diciendo que sea ni espía, ni que sea, ni que realmente haya puesto un explosivo, sino que pareciera travieso, digo, porque sí obtuvo información, pero no se sabe que se le haya dado alguien más, no hay detalles de eso. Entonces, puso bombas falsas, pues falsas, digo, las puso, ok, está mal, pero pues eran falsas, ¿no? O sea, ¿qué te dice? Tiene 21 años y luego hay gente que llega a los 20, 21, 22 y todavía no han madurado. O sea, hay gente que a los 20 ya maduró como alguien de 30 y hay gente que a los 20 pues no ha madurado ni como alguien de 14. Entonces, pareciera que es un personaje travieso, vamos a decirlo, ¿no? No es acusado, vamos, no es alguien que cometió un asesinato, una cosa así. Este ex soldado, pero al sesor lado le aplica más duro la ley, obviamente. El ex soldado británico está a la espera de un juicio. O sea, él todavía no está acusado de cuántos años va a estar en la cárcel y nada de eso, ¿no? Tiene cargos fuertes porque uno de los cargos es terrorismo por haber puesto bombas falsas. Pues, insisto, pues es así la acusación allá. Se fugó de prisión, se fugó de prisión de Londres debajo de un camión de reparto de comida. O sea, llegó el camión de la comida, se metió por debajo y se fue. Según se sabe, ahora mismo está prófugo. Este jueves la policía intensifica los controles de seguridad en todo el Reino Unido ante la preocupación de que pudiera huir del país. Igual él sabe que a lo mejor le pueden acusar de otras cosas más graves. ¿Quién sabe? Pero el punto es que tomó esta decisión. No creo que sea la correcta. No veo que sea una persona que tome decisiones correctas en su vida. Obviamente no. Si se metió en todas esas broncas y esto, pues obviamente lo está metiendo más en problemas. Después de que los guardias no checaron correctamente debajo de la furgoneta, se aferró ahí. Ahí se fue abajo, se fue abajo, se fue abajo. Atravesó tres puertas de seguridad. Al parecer el ex soldado trabajaba en la cocina de la prisión. Y al estar en la cocina de la prisión, pues pudo tener acceso a ese camión. El vehículo recorría 250 metros por una carretera interna y salía por la famosa puerta victoriana de Westwood. En cuestión de minutos, según se sabe, este señor se habría escapado. Hay una recompensa, se están en una recompensa y pues quién sabe, ¿no? Hay algunas imágenes que me he topado. No sé si qué tan cierto sea, ¿no? Que las pongan así en los postes. Se me hace así como muy del viejo este. Yo me imagino que es broma, es un meme, ¿no? Esto debe ser un meme. Sí, no, no, no creo sinceramente que sea real esta imagen. Me refiero a este Dead or Life. No, no. ¿Cómo le van a poner vivo o muerto? Pues no, ni que fuera el viejo este. Para nada. Pero sí que evidentemente llama la atención. Y pues lo que sí es real, lo que sí ofrece el gobierno. Y eso sí lo han publicado los medios. Es un millón de libras esterlinas, ¿verdad? O sea, eso sí lo ofrecen. Ahora, esta imagen yo creo que es falsa. Me imagino. Pero sí que llama la atención este tema, ¿no? Otra vez una fuga. Es una semana. Hemos platicado de tres fugas curiosas, muy raras. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ese es el tema. Vamos a otro asunto. Permítanme nada más ir un tantito a los comentarios y regresamos. Hay varios temas pendientes. ¿Cómo está? Dice, por favor, hablen de qué pasa en España. El gobierno está pactando con el mayor enemigo de España en busca de la captura por dar golpe de Estado. Dice, a ver, ¿de qué hablas, Mari Carmen? Coméntanos un poco más. Si puedes poner las letras normales para leerlo mejor. ¿Sería ideal? Dice, pero aclaro, a veces se duerme en las reuniones y después no se acuerda dónde está. Ah, ¿te refieres a Biden? Hombre, sí, hombre. Es que físicamente esa es la mayor crítica que le hacen. O sea, ni siquiera es como que, ah, es que hiciste esto muy mal. No, o sea, porque hasta eso, el empleo les ha ido muy bien. En Estados Unidos traía muchas broncas por el tema de la pandemia. Pues, la economía ha estado fortalecida, digamos. Han controlado la inflación, han tenido buenos puntajes en la, en la, como se llama, en trabajo, en empleo. O sea, de esos detalles, pues, no se les critica. No se les critica el hecho de que se quede dormido. Este, se le critican ese tipo de detalles, ¿verdad? También, pues, habrá que ver qué quieren los demócratas. Me refiero, o sea, el partido, ¿verdad? O sea, a lo mejor no ven a nadie fuerte, ¿verdad? A lo mejor no ven a nadie, este, que pueda tener el, el empuje. ¿Quién sabe? Porque la verdad es que existe, se ven muy apagados. Tanto república, incluso hasta los republicanos se ven más fuertes en el sentido de que, pues, hay varios, ¿no? Ahí está De Santis, que digo, está horrible el personaje. Pero, pues, es de los, ha llamado la atención, al menos. Los demócratas siento que no, que no han llamado la atención, que no han sabido cómo hacerlo. Y, y, pues, bueno, ahí está el tema. Fíjate que, punto y aparte, antes de seguir con los comentarios, hay una imagen. ¿Alguien tiene más datos de esto? Por favor, díganme del sismo de ayer de Chile. Supuestamente desapareció esta imagen en el cielo. Si alguien le puede dar detalles de eso, ¿qué tan cierto será? Eh, ha estado circulando varias imágenes de, de una cosa lumínica en el momento del sismo, ¿verdad? Según los detalles que tengo. Ahora, la verdad es que no lo sé. O sea, es, es algo que está circulando en algunos medios. No dan detalles muy bien de qué se trata. Eh, no lo veo yo como luces sísmicas ni nada de eso. No me parece, ¿verdad? No sé qué opinen. Eh, dice, está jugando, tiene el síndrome de Peter Pan. Dice Adriana, podría ser, ándale, es que se ve como. Sí, como un juego, ¿verdad? O sea, este, ah, pues sí, sí, sí. Saludos, ¿cómo estás? Bar en RT. Saludos, ¿cómo estás? Saludos a Astrid. No le dicen Ingrid. ¿Cuál Ingrid? No hay ni una Ingrid aquí. Astrid. Dice, yo no voy a votar por Biden esta vez. Fíjate, Adriana, no quiere votar por Biden. Y votarías por Trump. Y, o por The Sandy. Es que es la cosa, o sea. Y luego, ¿qué opciones hay, verdad? Pero bueno, obviamente, cada quien vote por el que le dé la gana, pues falta más, falta menos, pues eso es personal. Pero muchas gracias, Adriana. Qué interesante. Pues claro, es que si no te da la confianza, pues yo entiendo perfecto. Dice, Tapatía. Hola, Pepe. Entonces, ¿cómo está esta partida plus? Muy buenas. Saludos hasta Vancouver. Allá en Canadá. Ese quien dice, ese estudio es polémica. Bueno, sí, sí, bueno, sí, ya lo leí, ¿verdad? Adriana, NVG, Ram Rose. A toda la comunidad, si nos pueden echar la mano con esa manita para arriba y compartiendo, se les agradece bastante. Vamos a algunos otros puntos, pero si alguien tiene más datos de esto, de esta luz que apareció en Chile durante el sismo, díganme, por favor. Está muy interesante, pero pues hasta no tener más datos, creo que no es, no lo veo como una noticia. Lo veo como pues algo que aparentemente pasó, pero no encuentro un porqué. ¿Qué pasó ahí? Está, está interesante. Ahora vamos a algunos detalles de otras noticias que también, pues me quedo, tengo aquí pendientes. Estudiantes argentinos están utilizando pues una constante crítica a el tema de lo que está pasando en la política argentina en cuanto a finanzas y varios reportes que me llegan, por ejemplo, en redes o que me mandan han estado muy interesantes. O sea, la idea de mi ley, por ejemplo, del tema como se llama este de la dolarización tiene muchas vertientes, muchos lados negativos y positivos. Y ahora las universidades están como promoviendo que se den teorías de lo que pueda pasar para informar también a la gente. Ojalá que siga sucediendo y después trataré de hacer un resumen de esto, porque bueno, y obviamente también están apareciendo expertos en finanzas, este pues de todo. Están opinando muchos, incluso fuera de Argentina, como para ver teorías de lo que pueda pasar, porque sería algo muy único. O sea, Argentina tiene una gran potencia para su economía, pero no está desarrollándose. El sistema actual que tiene no está funcionando. Tienen que cambiar, pero pues hacia dónde? Ah, mira, aquí está en lo que les comentaba. Fíjate de lo de hoy que estamos hablando de Biden, dice dos de cada tres votantes del partido demócrata dan por hecho que el actual presidente de Estados Unidos Joe Biden repetirá como candidato, pero no están sus preferencias. Ahora mismo este pues prefieren a otro candidato antes que Biden, pero no importa cuál. O sea, nomás que les pongan otro básicamente. Y eso está interesante. Dice, solo uno de cada tres estadounidenses creen que Biden es un presidente al que sentirse orgulloso y el mandatario inspira confianza apenas al 28 por ciento de la población. Una gran mayoría, en concreto el 73 por ciento, les preocupa su edad avanzada. Tiene 80 años. O sea, arrancaría su segundo mandato a los 82 años. Oye, si tú ves que está 82 años, pero está al puro tiro, no? Dice, oye, este señor es un tronco, está bien despierto, está bien activo, pues vamos a darle chanza, no? O sea, digo, se ha cuidado muy. No, pues este señor, digo, con todo respeto, será muy saludable y todo. A lo mejor, pero es más, le acaban de, no vieron eso. Hay una rueda de prensa, este, que le pregunta, la prensa le pregunta a la vocera, a ver si, si me escucha este día, a ver si me lo puede pasar, pero miren, a ver, a ver si está por aquí. Le preguntan, aquí está, mira, es, no, sí, aquí está. A ver, a ver si lo podemos escuchar. Permítanme tantito. Vamos a poner el audio. Tenerlo de escuchar el audio ahora sí. Bueno, ahí está, ahí está el tema, ¿no? O sea, le preguntan así, imagínense que la pregunta esta llega pues hacia la vocera del presidente de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, ¿no? Le pregunta directamente a la secretaria de prensa, ¿no? Karine Jean-Pierre, le preguntan, ¿por qué se trata al presidente Joe Biden como a un bebé? Qué fuerte, ¿no? O sea, pues bueno, ya, ya es un, ¿cómo se llama? Un tema, dice, no se trata, nadie trata al presidente de Estados Unidos, al comandante en jefe como un bebé, respondió la secretaria de prensa. Este, y bueno, pues empezó a hablar de un libro en el que comenta que lo tratan como un toddler, un toddler sería, si no me equivoco, como un niño de cuatro años, más o menos, ¿no? Tres años, güey, tres, cuatro años, o sea, un, no un bebé, bebé, pero casi, ¿no? O sea, y pues sí, de repente eso parece, ¿verdad? La verdad es que sí parece eso, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso sucedió el 5 de septiembre, ¿no? No, lo comenté, me pareció gracioso, dije, igual lo comento y se me fue la onda, se me pasó, pero bueno, ahorita me acordé con esto que estamos diciendo y ahí se los pongo. Está fuerte, ¿verdad? Que pregunten eso, pero pues esa es la onda. Vamos a otro asunto, está pasando algo con Gabón, creo que están cambiando las perspectivas para ese país, vamos a eso. A ver, algo, algo pasa, interesante, fíjate, les comentaba ahorita que Gabón me parecía un, pues sí, una junta militar distinta, que parece que sí quiere un cambio y una democracia para su país, parece, ¿verdad? Dice la ONU que ofrece al líder de la junta militar de Gabón apoyo a un proceso de transición tras el golpe de Estado excelente, excelente por parte de la ONU, porque de repente con tal de, pues sí entiendo yo que lo constitucional es lo importante, pero cuando de repente el problema ya lo tenías ahí, la crisis política ya lo tenías ahí y aparentemente la población tampoco quería el presidente, pues este cambio debería ser aceptado para que haya una transición y al contrario, en lugar de rechazarlos y decir, estás mal, vamos a meter militares, etc, etc, que diga la ONU, les echo la mano a que haya una transición democrática, una transición real para que no se vaya a volver una, un gobierno militar, ¿verdad? Entonces, interesante, interesante, dice el representante de la Secretaría General de Naciones Unidas para África Central, Abud Abari, ha ofrecido el día de hoy jueves al líder de la junta militar de Gabón, Brish Olugi, Nunguema, el apoyo del organismo a un proceso de transición para la vuelta al orden constitucional tras el golpe de Estado ocurrido a finales, a ver, a finales de julio, dice entonces el presidente Ali Bongo. Bueno, a ver, aquí está, está interesante porque dice que ofrecen un, una, un apoyo a la transición, pero luego, ah, no, quizá, quizá, dice, he trasladado al presidente de transición al acompañamiento del sistema nacional de las Naciones Unidas una vez de que conozcamos la hoja de ruta, que es lo que todo el mundo le está pidiendo a este personaje, la hoja de ruta, ¿verdad? A este personaje que les mostraba ahorita, déjenmelo, lo vuelvo a poner en pantalla, lo único que se le ha criticado a él, y que tienen razón, la verdad, es que no presentó una hoja de ruta, o sea, a ver, ¿quiénes van a ser las elecciones? ¿Cómo va a ser el llamado? Igual, a lo mejor es pronto, pero en estos días espero que salga, dice, apenas nos manden la hoja de ruta, la ONU lo va a analizar y pues va a buscar cómo apoyarlos, dice, ha manifestado a este señor, al de la ONU, en unas declaraciones emitidas en la cadena de televisión pública de Gabón, aparte lo publicaron también la televisora de Gabón, y me llama la atención, pues que las televisoras aparentemente siguen trabajando con normalidad, ahí, en ese país, dice, he formulado un llamamiento para un retorno al orden constitucional normal, pasando evidentemente por todas las etapas que el presidente de transición ha desvelado, una nueva constitución, remodelar la ley electoral, lograr que las instituciones sean fuertes, y lograr que Gabón tenga un nuevo inicio. Pues qué interesante, muy interesante, veremos, 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 porque, pues también desconfío, pero, pero, bueno, se ve, se vea una posibilidad interesante para ese país. Vamos a otro asunto que está llamándome la atención en este momento, sigo, gracias, ¿cómo estás, Nene Serrano? Como un niño gateador, ándale, es como el toddler, ¿no? Es el niñito que está apenas aprendiendo a pararse y gatea y así, ¿no? Exactamente. Nene Serrano, saludos. Dice, Ezequiel, eso siempre pasa cuando hay temblores fuertes, qué curioso. Ese, esa, tú, tú has visto ese tipo de luces. Interesante, interesante. Yo he visto otras que son las luces, este, llamadas sísmicas, pero son como más como un flasheo. Esto parece como una bola, ¿no? Oye, Pepe, ¿Obama puede reelegirse? No, no puede, no puede. La ley de Estados Unidos permite nada más dos ocasiones. Entonces, siempre, siempre se había hecho como un acuerdo no hablado. O sea, no había una ley antes en Estados Unidos y siempre tenían que ser dos ocasiones, pero era como por sentido común, digamos. O sea, como que había un acuerdo no escrito y luego después ya se aplicó una ley en la que ahora sí ya no se puede. O sea, ya sería ilegal. Entonces, nada más puede aplicarse dos ocasiones y pues hasta ahí. Ese es el límite que tiene ahí la política estadounidense. Dice, yo experimenté un temblor, estaba viendo enfrente del mar y se hizo un aire y luces, pero muy bajitas, dice Adriana. Algo similar a esto. O sea, se veía como como una, se veía como una nube brillante, chiquita, ¿no? O sea, este, ¿cómo estás, Luis Alberto? Todos viéndonos desde el celular. Buenísimo. Muchas gracias, Luis. Saludotes. Bueno, fíjense, hay un reporte ahorita del jefe del Pentágono. Vamos a ese detalle y continuamos ahorita charlando. A ver, acaba de haber una reunión con este Blinken, ¿verdad? Que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que es, creo yo ahorita, la posición más fuerte del gobierno de Estados Unidos, porque ya vemos Biden de repente como que se le va la onda. Entonces, existe una posibilidad realista, dice, de que Kiev, o de que Ucrania, pueda atravesar el resto de las líneas defensivas rusas en el sur de Ucrania a finales de este 2023. Esto lo dice el jefe de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, la agencia de inteligencia militar estadounidense, o sea, básicamente el Pentágono, ¿verdad? Dice esto reportado a la Economist. Ucrania ha logrado avances significativos en las últimas semanas, dice Tred Maul, director de análisis de la agencia de inteligencia de defensa, en un artículo publicado el día de hoy. Y a ver, esto, déjenme nada más ubicar a esta persona que no son gente, gente que no hablamos mucho de ellos, pero aquí lo tienen puestos muy buenos, ¿no? O sea, muy bien, este señor, este es el, es el director de análisis, la agencia de inteligencia, es el señor, ahí está esta persona, él es el que da este reporte, o sea, hasta ahorita, la, porque pues leo lo que dice la inteligencia de diferentes países de Europa, de Rusia, de China, de Estados Unidos, pero tú vas viendo cuáles son las consistentes hasta ahorita, o por lo menos hasta ahorita, la de Estados Unidos ha sido muy neutral y obviamente están a favor de Ucrania, obviamente. Neutral me refiero a que de repente dicen, a ver, esto, en este tema no la va a armar Ucrania, punto, ¿no? Y de repente incluso en eso se han equivocado, o sea, pero han sido muy críticos a lo que me refiero. Por ejemplo, este Mark Miley, ¿no? El general Mark Miley de Estados Unidos, varias veces ha dicho, a ver, esta, esta estrategia está mal, o aquí van a perder los ucranianos, aquí sí van a ganar, o sea, pero constantemente dan reporte y ellos son los que decían, la, Rusia va a invadir, e incluso muchos países europeos decían que eso era una exageración y sucedió. Entonces lo que voy es que cuando se leen los, las, lo que reportan las inteligencias, hay que también ver quiénes lo dicen y hay algunos que son más exagerados que otros, ¿verdad? En el caso específico de la inteligencia militar estadounidense suelen ser como muy púlculos, muy precisos en lo que dicen, sin mucha exageración, ¿verdad? Y lo que ellos dicen, fíjate, a pesar de que tienen como avances, porque digo, lo digo entre comillas porque son pocos realmente, o sea, sí son avances, ¿no? O sea, ya rompieron la línea más difícil, que era la línea doble defensa de minas y todo eso, allá en Zaporilla, o sea, eso posiblemente les pueda dar una ventaja, pero ese es apenas el inicio, es como decir, inicia la contraofensiva realmente, porque todo este tiempo lo difícil era siquiera cruzar la línea, ¿verdad? No, no podían y ahorita se ha logrado, es que era una línea de 16 kilómetros de minas y cada vez que querían cruzar, aparte de las minas, pues bombardeaban, 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 entonces, ¿cómo le haces, verdad? ¿Cómo le haces para cruzar una línea así, tan fuerte, verdad? Bueno, eso ya se cruzó, o sea, ya la línea ya está rota. Ahora empieza entonces la entrada de las tropas ucranianas, pero pues se van a enfrentar directamente con Rusia, ¿verdad? O sea, ya no con misiles por arriba de los rusos, sino ahora pues directamente. Ahora dicen ellos que esto traería beneficios, traería un avance importante a finales del 2023, o sea, que empezaría con un invierno, con un sur recuperado, pero quién sabe qué pasa en el norte, porque en el norte ahí han acumulado un montón de tropas los rusos, que sí están desmotivadas o lo que tú quieras, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Porque pues no, hasta que no entren esas tropas y se sepa qué van a hacer, pues vamos a realmente ver si están desmotivados, como dicen o no. Igual en el norte también los ucranianos dicen estar desmotivados, y eso lo publicó el Independent Keep, que es un medio ucraniano, que reportaron que en verdad el norte, los soldados del norte sí están desmotivados, o sea, los de ellos, ¿verdad? No dudo que también los rusos, pues sí, pero pues eso es algo en el norte está pasando, y ya han tenido avances los rusos últimamente, solo que no todo es lo que se llega a reportar, digamos, en los medios más como oficiales o más. O sea, hay de todo, ¿no? Hay avances ucranianos, pero también hay avances rusos al norte, entonces las cosas todavía no están, o sea, no se sabe de qué lado la moneda van a caer las cosas, ¿verdad? O sea, yo sí creo que Ucrania a largo plazo tiene más potencial por la ayuda que llevan y por el hecho de que defienden su territorio. No es lo mismo la energía que tienes tú cuando defiendes su territorio. Le digo, caso Afganistán, caso Vietnam, o sea, al final, a largo plazo, cuando tú defiendes lo tuyo, pues tienes más posibilidades de ganar porque defiendes lo tuyo, porque tú estás ahí, porque es tuyo, porque es tu cultura, es tu vida, es tu todo, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está el asunto. Pero bueno, vámonos, vámonos en un momento más, regresamos con otra información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, nada, nos vemos al rato en la noche, ¿verdad? Con Astrid y yo ya en el reporte de todos los días nocturno, donde platicamos, nos echamos la botanita, platicamos, nos reímos un rato también. Dice, me encanta escucharlos. Muchas gracias. Dirita, Delgadillo, Ezequiel, Adriana, Alonso, Salazar, ¿cómo estás? Además, dice, Estados Unidos, dice, está en Estados Unidos desde 2014, comunicadora social. Me ganó este nombramiento. A ver, ¿quién, quién, 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 quién? Dice, Biden ayer nombró a la venezolana María Carolina Casado como vocera de medios para Hispanoamérica. Ah, mira, qué interesante, lo voy a checar, voy a checar eso. Carlos Ortiz, ¿cómo estás? Saludos hasta Los Ángeles, California. Muchas gracias y a toda la comunidad que es miembro del canal allá de Pepe en Vivo, que nos apoya con un super chat, con un super gracias, de verdad. Gracias, gracias por apoyarnos. Un abrazote y al rato seguimos informándoles con otros temas. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazote y al rato seguimos informándoles con otros temas.